¿Cómo ves hoy a aquel pibe de 18, mirando para atrás? ¿Cómo lo ves? Cuando veo la foto lo veo muy pibe. Ni siquiera me convence ni físicamente, o sea, claro, lo veo muy pibe, no digo por decir boludón, porque no lo era realmente, pero lo veo, claro, uno pide todo junto, el equilibrio de las cosas, y lo veo como muy tenaz, pero dividido en las cosas que quería buscar. Excepto cuando me abocaba a hacer algo, como ser, por ejemplo, los desconocidos siempre. Ok, me lo metí en la cabeza y así es. Después cuando lo lograba me dispersaba un poco, lo logré y me dispersaba. Digamos que era como lograr algo y querer disfrutarlo. En esto, por ejemplo, a mí lo que me hinchaba siempre, que después lo empecé a dejar de hacer, era grabar un disco y empezar a pensar en el que viene. Claro. Déjame disfrutar, acabo de romperme la cabeza, hacer un disco, déjame que pasen dos años. ¿Por qué tengo que sacar otro al otro año? Era una presión que duró un tiempo y realmente me hinchó hasta que después me hice independiente, pero no era cuando que me lo obligaban. Y salían bien los discos, sí. Yo tengo discos negros, por decir mi carrera, pero ese tipo de cosas me hinchaba. Por lo tanto, mi rebeldía hacía que me eche un poco a chanta, digamos, ¿no? O sea, eso de cumplir con el rol específico de un disco y que era, no conmigo, con todo el mundo. Era un disco por años. ¿Cómo fue Sinfonía para los Adolescentes? El reencuentro con Charly, eso como... El reencuentro con Charly, ¿no? Sí, en el 2000. Bueno, entre tanto, pasó un montón de cosas en mi carrera, desde buenas hasta después de la separación de... No digo la separación de Nito Mestre en sí mismo, pero hubo un quiebre en mi vida en los años... Entre el 80, yo la pasé barba, hasta el 85, 86, 87, por ahí. Y de ahí se me empezó a complicar mi vida personal con respecto a lo que uno graba. Por lo que todo el mundo sabe y comento, por el problema con el alcohol, que empezó a tener cierta cosita de mi lado de desidia. Me enojé con el ambiente, con esta presión de que tenía que hacer siempre un disco por año y todo el otro. Dije, bueno. Me empecé a reencontrar de nuevo después del año 96, 97, donde me empecé a recuperar, sí, 97. Y empecé a ponerme metas de nuevo. La primera meta fue grabar un disco, porque lo que yo venía componiendo en el último época, donde yo estaba mal, era tan negro que yo cuando me puse bien, tenía cintas y las borré todas, directamente. No era tipo a ver si algo sirve. Eso era para mí como volver a un pasado negro. Escuchar, no quería escuchar ni siquiera la sugerencia de algo porque era negro. De hecho, era cuando empecé a grabar en el 98, 99, a ver, de grabar un disco, fue Colores puros. Y desde el mismo título era Colores puros y todo acústico. Tipo, como para marcar. Voy tratando de hacerte amarme, si todo lo que hago no deja de alejarme. No me quieres más, por estos ojos tú eres. Sinfonía para el adolescente fue un disco entre problemático, divertido, no terminado de realizar en el fondo. Porque Charlie me dice, la idea, que lo escuchamos de siempre, de Phil Spector, de la pared de sonido, es algo subyugante como para escuchar así, con capas y capas, que antes nosotros para hacerlo con ocho canales, 16 era complicado, tenía que hacer sobre pista, etc. Pero ya con la tecnología de ahora es fascinante empezar a grabar. Para Charlie en ese momento era complicado porque podía grabar 140 canales, entonces no paraba más. Pero la idea de hacerlo con el concepto era eso, pared de sonido con voces claras al frente, ciertos temas que habían aparecido de antes, que habían quedado en el olvido, y otros temas. Digo, vamos a hacerlo, me parece bárbaro. El riesgo y mi temor era Josecito Prolijo en el estudio con el quilombero de García. Que, al decir esto, era muy entretenido, porque tiene su parte entretenida, combinar una cosa con la otra. Se convirtió en una cosa divertida cuando nos empezamos a adecuar yo a él y él a mí. Claro. Y establecí una constitución, le digo, yo grabo 7, 8 horas por día, yo empiezo a grabar primero, empecé a tipo 4 de la tarde, y lo empezamos a correr 5, 6, 7 por el día, porque a las 4 ya veía. Pero digo, si le pongo a las 4, le digo a las 7, empezamos a las 12. Le digo, yo vivo de día ahora, entonces puedo vivir parte de noche, pero hay un límite. Y otra de las cosas era, no me pregunte si yo me voy, vos me conoces de chico, no me pregunte, si yo me quiero ir, me paro y me voy. Claro. Che, ¿qué te pasa? Va, me quedaste, vení para acá. No, no, mismo te digo. Y nadie se mete con la vida del otro, en materia sentimental. Sí, sí, sí. Para no hincharse con esto que está saliendo. Claro, claro, seguro. Su rollo. Y lo logramos fantásticamente bien. No puedes ver, que ya me conté en el cielo. Yo puedo ver casi todo lo que hacemos. No puedes morir. Llevar al día en que estemos juntos. Haciendo todo para este mundo. Paralizando la tierra del día que apagaron la luz. Fue un disco, de alguna manera, divertido, distinto de Suyenne. No es el Suyenne típico, digamos, ¿no? Tiene bastante más influencia de Charlie. Hay algunos temas que tienen alguna influencia así. No terminé de redondear lo que me hubiese gustado al final de todo el disco, pero fue, como te diría, en términos generales, fue una experiencia movilizante, por decirlo así. Bueno, estamos llegando al final del programa, manito, pero te agradezco mucho todo este recorrido. Muchísimas gracias. No, no, te agradezco. Me prestaron un espacio para ser original, me dejaron ser distinto, ser igual a los demás. Me pidieron que me compre un método para rezar, me explicaron que no existe lo que no puedes probar. Pero creo que no, no hay nadie que me explique tu amor, si hay algo en mí que ya despertó y quiere seguir soñando, buscando. Cuando dije no, no hay nadie que me explique tu amor, si hay algo en mí que ya despertó.